Aca primero tenemos un niño de rata y aca A Nyuki y a Shanti peleandose Que se odian, peleandose otra vez del vidrio No Nyuki no No se me cuenta que hay un vidrio Buen dia Bueno en realidad buen dia para mi porque asi me levanté Por eso esta cara dormida Vieron cuando salís a la noche y al dia siguiente dormís como hasta la una o dos de la tarde Y ya hice mi dos uñas Bueno asi me siento Como andan? Espero que muy bien Yo soy Mariana, les voy a estar mostrando las cositas que me estuve comprando en Bariloche Para los que no saben hace un par de semanas Viaje a Bariloche contra el rock Y estuvo divertidisimo Hice dos vlogs, estan en mi canal los dos Y nada les voy a estar mostrando las cositas que me estuve comprando Que no son muchas pero hay unas que están muy buenas Hay accesorios, hay gorros, hay remeras Hoodies, vasos Suvenirs, de todo literal Asi que vamos a arrancar Bienvenido eh Si porque solida te gusta hacer sociales y conocer gente nueva Tengo una aplicación para recomendarte Se llama Leadmatch En esta aplicación podes conocer un montón de gente nueva Que comparten los mismos gustos que vos Y te va a servir para ser nuevos amigos Esta app esta disponible tanto en la play store como en la app store Y ya una vez que colocas el nombre Leadmatch Y te registras en la aplicación Ahí ya podes arrancar a conocer gente Les voy a mostrar un poco que estamos en la app store Buscamos Leadmatch en el buscador y es la primera que te aparece Yo inicié sesión con Facebook porque me apareció más rápido Y ahí arrancas a completar tus datos como apodo y fecha de nacimiento Y ya estás listo, solo te falta elegir un avatar Que yo por supuesto estuve 30 años buscando el que más me gustaba Porque pues indecisa siempre Terminé eligiendo ese Puedes por ejemplo usar la función de Soulmatch Donde después de ser emparejado con una persona Tenés 3 minutos para chatear con ella Y si se dan like mutuamente luego de la charla Pueden tener un chat sin límite de tiempo Para comenzar a hablar con alguien tenés que simplemente tocar un perfil Y abrir el chat, mandar algún mensaje Y ya te va a responder Y está súper divertido, podés hablar con bastante gente a la vez Y eso está bueno Otra función que también está muy copada es VoiceMatch Ya que también hablas con la persona pero por llamada Y la llamada dura 7 minutos luego de la llamada Si se dan like mutuamente pueden agarrar sin límite de tiempo O sea, está muy bueno la verdad Simplemente al tocar VoiceMatch Te empareja con una persona random de la aplicación Que tenga los mismos gustos que vos Y ahí pueden empezar a hablar Y bueno de esta manera conoces un montón de gente Te haces amigos re rápido También hay una opción de chat grupal Donde podés hablar con varias personas a la vez Y también está muy divertido Quién sabe esta, podés llegar a conocer tu mejor amigo Con esta aplicación, o sea Nunca sabés Podés entrar en los perfiles de la gente Ver si tienen algo en común Y si hacen amigos Para entrar en los perfiles lo único que tenés que hacer Es tocar el nombre de usuario Y ahí podés ver fotos, comentarlos, seguirlos Darles like y mucho más Y después está la función de estados Que básicamente ves un montón de fotos de varios usuarios Los que te aparezcan en tu página Y bueno acá podés ver lo que ellos publican Las fotos que suben Lo que comentan Y podés seguir dando like e interactuando con más gente Además lo mejor es que son todos re buena onda O sea te responden al toque Y sacas charla enseguida Son todos súper abiertos Además podés ver las fotos Ver lo que les gusta a la gente O sea está muy entretenida Así que les recomiendo que se la descarguen Si les interesa le dejo el link acá abajo en la descripción Para que puedan acceder a ella Pruébenla Que está muy copada Es divertido conocer nueva gente Hacer nuevas amistades Está muy bueno Al menos a mí me encanta Así que les dejo el link acá abajo Para que puedan acceder A los que les interesa Ahora sí sigamos con el video Vamos a arrancar por algo súper básico Que creo que todo el mundo tiene en su armario Pero yo no tenía Y fui a Bariloche Y estaban re baratos Y dije bueno En realidad me los compré para invierno Porque en verano Quiero usar esto Pero bueno es un cuellito Es así Ignoren los pelos de gato Que están adheridos a él Le dan el toque El color negro así bien básico Yo no tenía uno Me pintaba comprarme uno Porque me parecen re lindos Y siento que abrigan una banda Re normal Pero va bastante bien Y me costó Hiper mega barato Si me escuchan media fónica Como elegí antes Tipo salí ayer Y bueno Lo siguiente que les voy a estar mostrando Que es bastante básico también Pero la vi y me encantó Es esta remera de Bariloche No les voy a negar Que me olvidé de su existencia Hasta recién Porque la vi en la bolsa Se ha guardado todo lo que me había comparado De los regalos Y eso en una bolsa Que el estado de la bolsa Es completamente deplorable Sirve igual Al menos para identificar Las cosas que tenía que mostrar en el video Y esta remera No me la acordaba Y la re puedo usar Es re linda Tiene como un loquito De un copito de nieve Y se va a Bariloche Patagonia, Argentina Amo Me va enorme Pero bueno Me copa igual eso también Me encanta la remera de las grandes Ya lo saben Otra cosa que me compré Que la estoy usando ahora Y tengo una paja sacarlo Es la funda del celular Me compré una funda Tipo transparente Normal Que todo el mundo tiene Bueno esa Necesitaba otra funda Yo estaba podrida de la mía La verdad es que está buena Le podés pegar stickers Le podés tipo Poner lo que quieras atrás Y hablando de stickers Me falta una Que es la de Trashers Que me dieron en la tienda Porque me compré Unas casitas de Trashers Que están Me compré también Este sticker Tipo re random Pero está re buena En la tienda Faltaba que me den cambio Me dijeron bueno Agarré un sticker Y me agarré esto Después tengo Este llaverito Que Después tengo como Este llaverito Es muy tierno Les regalé como 80 mil a mi familia De estos Me gasté más plata En Subo Nears Que en mí literalmente Para mí me quedó Este llaverito Que es re lindo Dice Bariloche Y es de un muñequito de nieve Otra cosa que me compré Es este gorrito Re lindo De Champion No sé Me parece que está re lindo Re canchero Es color azul Y tiene acá El guardadito de Champion Está muy bueno Es bastante básico Ya lo usé En pleno verano Pero ya lo usé Más para invierno Obvio Pero los días de frío Capaz Viene bien Tapiola Uno de los dos Hoodies que me compré Es este Que miren Que lindo que es Vi este Y me fascinó Está re arrugado No sé si me doy cuenta Pero bueno Estuvo en la bolsa Durante 30 años Para no olvidarme De incluirlo en el haul Así que miren Que lindo que es Así es color blanquito Bariloche Letras azules No me parece Cancherísimo Y encima Es re calentito Después tenemos Estos anteojos Que son Hiper mega truchos Son bastante feos Encima Me quedan Tipo muy de boca Pero mi idea Es usarlos en las hojas Tipo Para no los usé Igual desde que los tengo Pero escribirles a algo O no sé También Era como que le faltaba Cambio Dijo Bueno Elegite algo No sé qué Y fue como que Bueno ya fue Me llevo esto Después les quería mostrar Estos vasitos Que fueron los que nos regalaran En el hotel Dice la noche De Bariloche Y acá todos los glitches A los que fuimos Que son Grisú Rocket Bypass Genux Y yo tenía El vasito largo De esos que son Icónicos de Bariloche Y lo dejaron a fotografías Que encuentro Y no son de esta obra Así que Ojalá no lo haya perdido Me mato Otra cosa que me compré En Bariloche Es esta remera de boca Que está buenísima Yo soy de boca Pero no estoy en familia Igual es trucha Tipo No es que me la compré En Adidas Ni nada No Tipo Me la compré en un local De cualquiera Está a re buen precio Y me preció Re linda Y re buena calidad Me encantó De mis compras favoritas También en Bariloche Esto no me lo compré Y nos lo regaló Otra vez Roca A todos Y es como si fuese Un Una chapa No sé qué es Pero es tipo Un souvenir del viaje Esta es la foto Que nos sacamos En las letritas de Bariloche Que quedó re linda Estoy Acá Y parece que estoy levantando La mano Pero en realidad No es mi mano esa Es la de Jacob Todo el mundo tipo Que la ve Y dice ¿Por qué levantaste la mano? Yo como no la estaba levantando Pero quedó Quedó linda ¿Qué? No, sí No aparece ¿Eh? ¿Qué no aparece? ¿La mano? Ah, la mano sí parece Pero si vos miras a Jacob antes Te va a juntar el mismo brazo Pero si vos miras a vos Sí parece Bueno, callate También me compré Un conjunto de lencería Oh my god Me leen Boda íntima Tengo solo el corpiño Porque no sé dónde quedó la tanga Pero este está re lindo Mira Tiene un lindo color Es tipo Un color Violeta Lino Y también me costó Tipo Hiper mega barato Y en la cadena Tipo Tul Quedan solo tres cositas Les dije que no iban a ser tantas Pero bueno Voy a seguir por mostrarles Esta remera Que es lo más Miren qué divina que es Es de tráiler La verdad es que la amé Había una tienda de tráiler Yo no sabía que había tráiler en Argentina Y había Que de tipo Wow Y nada La verdad es que todo bastante caro Pero bueno Es entendible Y bueno Esta es la remerita que me compré También me compré un buzo Que te lo voy a dejar para el final Porque es hermoso también Me va enorme Eso sí Tipo talle S Pero Perdón Esta es ese Pero el S del tráiler Es bastante grande en sí Bueno Pero me encantan igual La remera La amos Como anteúltima cosa Una de mis compras favoritas Por lejos Miren que hiciste Te vaso Es buenísimo Te vaso No sé cuánto debe tener Debe tener tipo dos litros O un litro y algo De Fernet Es lo mejor A mí Fernet es lo que más me gusta tomar Y esto tipo Es la que va Y tiene un rascador No sé cómo se llama Tipo el cosito Que hacés para hacer Viene con un palito de metal Que haces así Y te toca cumbia Es buenísimo Es más grande en mi cara Y por último En este hermoso haul Llena de cosas random Y pelos de gato Como siempre Miren lo que es Este uso de tráiler Es hermoso El estampado es como bastante básico Es el que se suele ver Del fueguito Naranja y rojo Pero lo he necesitado Y bueno Me va gigante Por supuesto No me importó nada Era el taller más chico que tenían Y dije ya fue Me lo llevo igual Me encantó Y también de mis compras favoritas Me olvidé de mostrarles algo Evo Tremenda compra No puede ser que me olvidé De mostrarles esto Miren lo que es Este gorro Es lo más ¿Cómo me olvidé de mostrarles este buzo? Este gorro Es lo más Literalmente Lo estoy usando un montón En verano La primera vez que me gusta Como me queda un puto gorro De esto Porque siempre me queda como el orto Tampoco es que me queda wow Pero zafa O sea Y bueno Quedé feliz Con mi compras Bueno y hasta acá el video de hoy Espero que se haya gustado un montón En el haul Si les gusta este tipo de videos Coméntemelo acá abajo Porque a mí me permite saber Y cualquier otro video que quieran ver Que les divierta Me lo comentan Muchísimas gracias por ver Les mando un beso enorme No se olviden de seguirme En mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Tik Tok Los quiero un montonazo Muchas gracias siempre Por todo el apoyo Nos vemos En el próximo video No te olvides de ver los vlogs